Música Reposición de programas de la librería mediática Ciclo para volver a ver Fin de 2023 e inicio de 2024 Música Mira, quiero preguntarles acá a una, porque las personas nos también le dirán Bueno, ¿y cómo se llamará esta niña? Claro, a uno le sale en la barriga el nombre, pero... En la televisión Pero, ¿cuántos años tienen? O sea, me gustaría que dijera acá a uno cómo se llama completo, el nombre completo ¿Cuántos años tienen? Y que están estudiando y dónde Empieza por allá, empieza por allá Ok, yo me llamo Sofía de Llorín, Nazaret Pacheco Tengo nueve años ¿Y dónde estuve? Estuve en el María Micaela, en la avenida Sucre, los dos caminos ¿Y tienes? ¿Cuántos años? Nueve años Bueno, pero yo no había escuchado bien, tenía que repreguntar como buena periodista Yo no conozco ese colegio porque queda cerca del mío A ver, ya vas a decir el tuyo, ya vas, habla tú ¿Tú? Manuela Victoria... Bueno, ¿no puedes hablar más bonito? Ok ¿Quién? Para el canario que te iba, oiga Más duro Manuela Victoria Nero ¿Y qué más? Ajá ¿Y los años? Seis ¿Y el grado? ¿En qué grado estás? Segundo ¿Y el colegio? ¿Llamar a la escuela? ¿Cómo? No sé. ¿La de Noela Francisco Miranda? Sí. Bueno, yo estudiaba ahí. Francisco de Miranda. ¿Y tú? ¿Tú estudiabas ahí? Generalísimo Francisco de Miranda. Complejo Educativo, base a área, la Carlota. Generalísimo Francisco de Miranda. ¿Lo puedes ver? Generalísimo Francisco de Miranda. Ajá. Tengo... Entonces tú le estás hablando al monitor, no nos estás hablando. No nos estás hablando a nosotros. Estoy hablando de... Ah, le está hablando a la cámara, perfecto. Ajá. Hola, cámara. Mi nombre es Miranda Negra Nortera. Ajá. ¿Y cuántos años? Tengo ocho años. Y ya se acabó. Cumple el 4 de abril. ¿Y tú? El 22 de noviembre. ¿Y tú? El 14 de junio. ¿Y tú? Acabas de cumplir. Hace poquito. ¿El qué? El 20 de septiembre. Ajá. ¿Y te llamas? ¿Cómo? No te conozco. Luciana Valentina Salas Cortés. Estudio en la escuela 1. Y tengo ocho años. Perfecto. Ahora quiero preguntarles una cosa. Esto no es definitivo. Esto es solo para que se queden pensando. Y cada vez que ustedes a lo largo de su vida tengan algún problema muy importante, piensen de qué manera, de qué manera, a partir de qué herramientas lo van a resolver. Entonces, les informo lo siguiente. Hay personas que creen que los problemas se resuelven, como dice este libro, con magia. ¿Ustedes creen que las cosas se resuelven con magia? Hay cosas inexplicables. Mira, magia. Que uno parece que fuera mágico, ¿verdad? Hay cosas mágicas. Por ejemplo, que tú aparecieras hoy, que yo no te conocía, para mí fue como una magia linda. Y estoy feliz por eso. Mira, mira, magia. Se desaparece. Pero eso, más que todo, la magia es como ilusión, ¿verdad? Como que esos son puros trucos, ¿verdad? Pero hay gente que cree que las cosas se arreglan por la magia. Aquí este libro tiene trucos para niños. Hay gente... ¿Qué? Ah. Acaba el programa. Ya, es que ella me está diciendo que así lo vamos a terminar. El programa lo vamos a terminar con una magia, ¿verdad? Sí. Sí, pero todavía no. Hay otras personas, fíjense, esto es muy complicado. Y esto no se puede resolver en un programa. Y eso, cada quien a lo largo de su vida lo tiene que resolver. Hay personas que resuelven todo pensando que hay una religión. En el mundo hay muchísimas religiones. Muchísimas, muchísimas, muchísimas. Muchísimas. Personas que tienen, que creen que hay muchos dioses, que hay un solo Dios, que no existe Dios. Que sí hay, que no hay. Que hay muchas virgens. Que hay muchas virgens, que no hay. Que hay muchos santos, que no hay. Eso, ustedes ahorita no lo van a decidir. A lo largo de su vida, yo he ido cambiando, ¿verdad? A lo largo de su vida, ustedes van a decidir si quieren resolver los problemas rezando en una religión o resolverlos por sí mismas. Eso lo van a resolver ustedes mismas. Pero ahorita todavía no. Eso es algo que ustedes van a resolver a lo largo de su vida. Pero yo les muestro este libro que se llama Religiones del Mundo porque hay gente que piensa que hay una sola religión, hay gente que piensa que hay mucha, hay gente que piensa que no hay ninguna y hay gente que no le interesa el tema. A mí no me interesa. No, entonces tú eres agnóstica. A mí tampoco me interesa. No me interesa el tema. No me interesa. Perfecto. Hay otras personas que dicen que todo se resuelve por la ciencia. Sí. Ciencia. Eso sí más. Eso te gusta más. Bueno, hay gente que todo se resuelve por la ciencia. Hay gente que combina ciencia, religión, magia, casualidad. Ahora es muy complicado. A mí me parece que todo parece por casualidad. A ti te parece que todo parece por casualidad. Bueno, eso es algo muy raro. Lo que sí es cierto es que todos tenemos un cuerpo. Y que indiferentemente de cómo seamos por fuera, todos tenemos lo mismo por dentro. Toditos tenemos lo mismo. Los seres humanos toditos. Toditos tenemos lo mismo. ¿Tenemos huesos o no tenemos huesos? Sí. Mirá, aquí están los huesos. ¿Tenemos músculos o no tenemos músculos? Sí. Todos tenemos músculos. Tenemos, ay, ¿qué es esto? ¡El estómago! ¿Tenemos estómago e intestino? Sí. Todos tenemos estómago e intestino. ¿Corazón? Ay, sí. Venas, qué bonito. Todos tenemos corazón y venas. ¿Tenemos pulmones para respirar? Sí. Y para los pulmones también purificar la sangre, ¿verdad? Sí. Van purificando la sangre. Este, a ver, ¿qué más? Brazos y piernas. Ah, sistema nervioso. Brazos y piernas. Brazos y piernas. Sistema nervioso. El cerebro. El cerebro. Bueno, todos, fíjense, todos tenemos, independientemente de lo que creamos, que es la realidad de la vida, por qué nacemos y por qué la gente se muere, que eso todavía nadie lo ha sabido explicar bien, todos tenemos un cuerpo humano. Y en eso sí deberíamos estar todos de acuerdo, ¿verdad? Todos tenemos un cuerpo humano y tenemos órganos. Ustedes no se han puesto a pensar, que yo lo leí en un libro el otro día, cómo es posible que uno tenga esto aquí, ¿verdad? Y la boca abierta y la boca abierta. Y no se le salga todo. Yo no me veo en la cámara, yo no me veo en la cámara porque todo el mundo está apuntando. Ah, están tapando a Luciana, por favor. Oh, lo siento. Miren, miren, miren. Ustedes no se ponen a pensar, niñas, no se ponen a pensar cómo es que no se nos sale todo por la boca. No, nunca, nunca me he preguntado eso. Es mi primera vez que yo lo escucho de una persona. Pero tú puedes creer, yo el otro día me voy a pensar, yo voy a quedarme con la boca abierta a ver si se me sale todo. A ver yo, a ver yo. No, ¿saben por qué? Porque el cuerpo humano, el cuerpo humano está diseñado como con un sistema de bombas y de cosas y de impermeable, la piel es impermeable, no se te mete nada para acá, para protegerte y un sistema que lo mantiene todo en movimiento mientras estás vivo. Es algo interesantísimo. ¿Y saben quiénes estudian eso? No. Los científicos. Eso sí. ¿Ah? Entonces... Yo iba a decirlo, yo iba a decirlo. Y yo a veces me pongo a pensar, ¿cómo será que la gente nace? ¿Cómo será que la gente se muere? ¿Cómo será que la gente se mantiene viva? Y un señor, un filósofo, que ahorita no me acuerdo quién era, ¿sabes lo que decía? Decía, nos asombramos de que un carro se prenda, nos asombramos de que un avión vuele y no nos asombramos de nosotros, que estamos vivos y no sabemos cómo es que nos prendemos. ¿Dónde está la llave? Un botón. No, estamos vivos. La llave está aquí. En el cerebro, ¿verdad? La llave es invisible. Invisible, como el internet, como le preguntabas tú a tu papá una vez en una entrevista, porque el internet no se ve. Yo no recuerdo eso. Yo sí me acuerdo. Entonces los científicos investigan el cuerpo y todos estos misterios, y por qué, por ejemplo, hay una niña aquí que se está poniendo como un espantapájaro, que se sacó los brazos de la franela, por lo cual, vamos a hacer vista la madera, por lo cual, abra, cadabra, pata, de cara, se terminó la actividad número... ¡Tres! ¡Y no tengo brazos! ¡No, vuelvan a salir los brazos para la próxima! Ya venimos conmigo. ¡Y no tengo brazos! ¡No tengo yo! ¡No, vamos!